Estar aquí en Las Vegas es un sitio divertido, es un sitio un pelín peligroso, tentador, como pueden ver, aunque esto es agua, con un poquito de ron. Ah, ok, ok. Un agua café, como negrosa, ¿verdad? Exacto. Yo no te iba a, como dicen en Miami, echar pa'lante, no te iba a echar pa'lante. Exacto, no, no, pero estoy feliz, ha sido una noche realmente especial. Yo creo que los Grammys todos los años ponen un show espectacular, y este año han hecho exactamente lo que hacen todos los años, darles a nuestro público un gran show. Cuando yo hago un disco, para mí lo más importante es escribir las canciones, perdón, te estoy robando el micrófono. Te quiero dejar tranquilo. Ah, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Es muy importante para mí escribir las canciones y sentirme a gusto, sentirme satisfecho. Ahora que estoy hablando del disco, me vais a cortar. Tengo amigos como Pitbull, tengo amigos como, está Romeo, está el señor Marco Antonio Solís, está Floor Ryder. Bueno, te deseo mucho. No, por favor, yo me quiero quedar aquí esta noche. Pero él se quiere quedar con nosotros. Yo voy a presentar esta noche con vosotros. El público feliz, Enrique, que te quedes con nosotros. ¿Ese es el único micrófono que funciona? Sí, ese es el único. Venga, yo me quedo aquí. Venga, yo me quedo aquí.